Y ese cuerpo que tú tienes Me va a matar Y tu caminar Que alcanza yo no da Quiero conquistar Tu bella figura Ser el dueño de tu amor Y tu corazón Ser tu capitán Y navegar junto a ti En canto de mujer Dime que sí Quiero ser tu abrigo En las noches de frío Despertar cada mañana Siempre Junto a ti Quiero ser tu abrigo Quiero ser tu abrigo Dame la oportunidad Para quedarme contigo No te arrepentirás Yo te lo pido Y si tú aceptas mi corazón Yo te prometo Mi gran amor Dame la oportunidad Para quedarme contigo No te arrepentirás Yo te lo pido Quiero llevarme tu sonrisa Y amarte toda la vida Dame la oportunidad Para quedarme contigo No te arrepentirás Yo te lo pido Y te cruzas de mi camino Por tu caminar No te lo niego Que te cautivo Por tu caminar Bella mujer Yo te seguiré Por tu caminar Tengo tu amor Y lo cuidaré Por tu caminar Mujer tan linda Te quiero yo tener Por tu caminar Suena potente Usted a mí Me tiene loco Por tu caminar Un movimiento de escalera Me rompe el coco Por tu caminar Como te admiro No te dejo de pensar Por tu caminar Mi corazón te suplica Y te quiere dar Por tu caminar Con cariño, amor Y fidelidad Con cariño, amor Y fidelidad